Hola muy buenas tardes bienvenidos a clase más de física hoy día vamos con la segunda parte de ondas mecánicas ejercicio de prueba de selección universitaria ya por lo tanto vamos a partir de inmediato justamente con esta clase primer ejercicio dice así ya recuerden que estas clases son solamente resolución de ejercicio los contenidos los vamos viendo a medida avanzamos ya una bocina emite un sonido fijo de una frecuencia de 1800 hertz en el aire y en el agua con respecto a estos sonidos ya ojo con lo siguiente vamos a destacar la información relevante dice una sonida una bocina emite un sonido fijo con una frecuencia de 1800 hertz es decir en la misma frecuencia todo el rato de 1800 hertz tanto en el aire como en el agua es decir en ambos medios emite 1800 hertz y nos van a dar tres afirmaciones que tenemos que aceptar destacar es descartar mejor dicho con argumentos no simplemente porque oye me tinca esto no con argumentos ambos tienen el mismo periodo ok ambos tienen el mismo periodo como podría yo afirmar aquello bueno tenemos que saber de qué frecuencia es justamente uno partido en periodo y de aquí se deduce justamente de qué periodo es igual a uno partido por frecuencia ambas unidades son el recíproco uno del otro por lo tanto si la frecuencia es la misma en ambos lados tanto en el agua como en el aire entonces el periodo va a ser exactamente el mismo en ambos lados así que ambos tienen el mismo periodo si es correcto ambos tienen la misma longitud onda no y por qué no veamos por lo siguiente porque tanto en el agua como en el aire la rapidez de propagación va a ser distinta la rapidez de propagación en el agua va a ser distinta que la rapidez de propagación que en el aire de partida en el agua va a viajar mucho más rápido el sonido ya en vez de en el aire en el área viajar más lento recuerda de que el sonido viaja más rápido mientras el elemento es más denso ya por lo tanto viajan mucho más rápido en elementos que son más densos como lo son los metales por ejemplo o la tierra en el agua viaja rápido sí pero no tanto como lo hacen los metales ya entonces en el agua va a ser distinta la rapidez y justamente la longitud de onda yo la podría calcular a ver la longitud de onda justamente se podría calcular como la rapidez de propagación sobre la frecuencia esa es una forma en la cual uno podría calcular ya la clase anterior yo les dije de que había una fórmula que era justamente frecuencia es igual a rapidez sobre longitud de onda ya yo puedo tomar esta ecuación despejar longitud de onda y justamente dejarla así como la acabo de mostrar ahora entonces si bien ambos tienen la misma frecuencia tienen distinta rapidez de propagación por lo tanto eso va a ser de que tienen distintas longitudes de onda por lo tanto no puedo decir que tienen la misma longitud de onda de hecho tienen distintas longitudes de onda ya y necesariamente tienen distintas rapidez de propagación si necesariamente tienen distintas rapidez de propagación porque los índices de refracción tanto del aire como del agua son distintos y por ese motivo va a tener justamente distinta rapidez de propagación así que la correcta es la 1 y la 3 es decir alternativa correcta letra d de dedo ya con siete ejercicios hoy día así que vamos avanzando con los demás si en algún momento te queda alguna duda ponerle pausa al vídeo y trata de revisarlo nuevamente dice la amplitud de la onda sonora decrece con la distancia a la que se encuentra la fuente emisora esta variable está relacionada físicamente con un poquito de nuevo el ejercicio dice la amplitud de la onda sonora amplitud siempre hay que darle una segunda ley al ejercicio de la onda sonora decrece con la distancia es decir que me están hablando de que supongamos que hay una persona que está gritando y él va a emitir una onda sonora y lo que va a ocurrir es que esa onda sonora va a decrecer a medida estoy más lejos y eso es lo que ocurre generalmente vamos a eliminar esa línea nos gustó un poquito como que al principio creció la onda sonora y después de que se bueno ahora sí entonces lo que va a ocurrir es que la onda la oscilación va a ser cada vez más pequeña es como por ejemplo si tú te parece en una esquina y otra persona te grita la otra esquina no la vas a escuchar tan fuerte como uno dice que es como que si estuvieras al lado y si te vas más lejos menos la vas a escuchar y si te vas muy lejos unos cuantos kilómetros más lejos que esa persona casi no la escuchas de hecho no lo vas a escuchar y es porque la oscilación fue decreciendo otra forma de dibujar lo vendría siendo así ya de hecho esa es la forma correcta ya entonces eso físicamente con que está relacionado es decir cuando yo voy a hacer el segundo dibujo que hice ya cuando yo hago este dibujo que es lo que está variando en la noche en la onda en la oscilación como tal en el perfil de onda que vendría siendo esto lo que está variando es la amplitud la amplitud de la oscilación recuerden que vendría siendo ya la distancia que existe entre el eje equilibrio que acabo de dibujar yo y un monte o un valle realmente da lo mismo y si te das cuenta esa amplitud va disminuyendo a medida avanzando la distancia ya por lo tanto justamente la respuesta correcta vendría siendo la amplitud eso está relacionado con la amplitud ya segundo ejercicio realizado vamos al número 3 dice así vamos a dar un poquito de que es muy pequeño acá el siguiente esquema muestra un frente de pulsos dirigidos hacia un punto fijo q con rapidez constante 0,5 metros sobre segundo la figura que representa el estado de los pulsos después de cuatro segundos es veamos son pulsos ya y una fuente se dirigen a un punto fijo por lo tanto son ondas estacionarias que es lo que hace en la onda estacionarias cuando llegan al punto acá se van a volver y lo van a hacer por debajo ya así lo van a hacer eso pasa en las ondas estacionarias ya ahora qué información me dan me dice que con rapidez de 0,5 segundos y además me dicen que cada uno de esos espacios fíjate bien mide un metro y acá me dice la rapidez 0,5 metros sobre segundo ok y me preguntan después de cuatro segundos es decir en un segundo avanzan la mitad en otro segundo avanzan otra mitad en otro segundo otra mitad es decir si yo lo quiero hacer vamos a hacerle un zoom acá en un segundo avance una mitad en otro segundo otra mitad en otro segundo otra mitad y después otra mitad es decir en los cuatro segundos cada pulso se va a haber desplazado 12 dos espacios eso es lo que tenemos que saber primero que todo no olvidamos de los segundos no olvidamos 0,5 porque si no se vuelve más complicado simple sabemos simplemente sabemos que con la información que me dan ya con la información que me dan lo que está ocurriendo es que cada pulso que está aquí se va a desplazar dos espacios es decir 0,5 metros sobre segundo cuatro segundo me olvido de esa información y lo transformó a dos espacios espacios nada más que eso ya por lo tanto vamos a ver y todo avanzan hacia la derecha por si acaso así que vamos a ver un zoom nuevamente acá y vamos a decir este pulso que está arriba que lo voy a dibujar es bueno el primero que está acá arriba ya cuando llegue acá este punto va a irse por acá abajo va a avanzar un espacio y después dos y acá va a quedar es decir va a quedar acá abajo ya ese pulso que está acá va a pasar un espacio dos espacios va a quedar acá arriba y una cuerda no puede estar arriba y abajo al mismo tiempo así que se anulan chao no existe ya y este tercer pulso que está acá va a pasar un espacio dos es decir va a quedar en esa posición ya es decir el único pulso que va a sobrevivir va a ser ese ya los otros dos se anulan en ese punto donde marqué hay así que la alternativa correcta vendría siendo cual a ver todas tienen dos esta tiene uno que está por acá vendría siendo esta que está acá a ver 1 2 3 4 si me quedó 1 2 3 4 en el cuarto espacio 1 2 3 4 alternativa correcta letra y ya si te das cuenta fue más simple hacerlo así olvidándose los segundos de la rapidez y todo eso ya vamos con el siguiente ejercicio dice así el fenómeno responsable de ver un lápiz quebrado cuando es este se sumerge dentro de un vaso con agua es este es fácil ya porque aprendizaje directo vamos viendo dice letra reflexión no no lo es porque la reflexión es de reflejar ese el fenómeno responsable de que tú te puedas ver en un espejo refracción si la reflexión es justamente cuando la luz o cualquier onda no solamente la luz cualquier onda pasa de un medio a otro cambia el medio de propagación y en ese caso lo que ocurre que según el índice de refracción va a cambiar su dirección y su velocidad de propagación de hecho solamente con decir velocidad ya está incluida la dirección pero justamente cambia eso y eso es lo que ocurre justamente cuando tú ves un lápiz quebrado entre un vaso que el rayero pasa y se desvía por el índice de refracción ok, siguiente ejercicio dice así la siguiente figura muestra una onda que viaja dentro de un medio homogéneo si está donde tarda 6 segundos en ir desde el punto x al punto y ya es decir vamos a hacerle un zoom después la verdad da 6 segundos vamos a marcar esa información 6 segundos en ir desde el punto x al punto y según estos datos y junto con lo que se muestra en la figura es correcto que ya, parece que este ejercicio tiene mucho cálculo veamos, lo que ocurre acá, este es el dibujito y me están diciendo que tarda 6 segundos en ir desde acá hasta acá, lo voy a anotar ya, desde aquí hasta acá 6 segundos, esa es la información que me dan en el enunciado ya, 6 segundos entonces, lo que además me están diciendo acá es que por ejemplo con esto de acá yo puedo sacar que la amplitud de la onda vendrían siendo 5 cm ya, y con esta información que yo tengo acá por ejemplo los 32 cm yo podría sacar la longitud de onda, vamos a calcularla de inmediato porque me da la sensación de que puede que la pregunten pero para eso debo contar las oscilaciones que tengo tengo una oscilación, fíjate bien, mira, vamos a rayarla hasta ahí, tengo una oscilación, cierto una oscilación, desde ese punto hasta este punto tengo otra oscilación, tengo 2 después tengo 3 oscilaciones y finalmente tengo 4 oscilaciones es decir, la longitud de onda vendrían siendo los 32, vamos a correr un poquito, me quedé sin pantalla ahí sí, los 32 cm dividido en 4 oscilaciones y eso me va a dar justamente, si yo hago la división de 32 sobre 4 me va a dar el valor de la longitud de onda y 4 por 8 es 32, así que 8 cm es decir, la longitud de onda mide 8 cm bueno, si tengo la longitud de onda podría sacar un montón de otra información pero vamos a ir viendo la alternativa ya, vamos a ir viendo, dice letra A la amplitud es de 10 cm no, es de 5, lo acabo de ver ahí, así que es correcta la longitud de onda es de 32 cm no, la acabo de calcular es 8 cm el periodo de la onda es 6 segundos veamos, que ocurre de que acá por ejemplo me dicen que desde el punto X y el punto Y mide 6 cm pero acá yo tengo más de una oscilación si te das cuenta tengo una oscilación y tengo la mitad de otra las oscilaciones también se pueden medir así como lo acabo de marcar de valle a valle o también se pueden medir de monte a monte ya, o de punto de equilibrio a punto de equilibrio como lo hice antes cuando estaba contando entonces tengo una oscilación y media esos 6 segundos serían el periodo de oscilación si ahí hubiese solamente una oscilación pero no hay una oscilación, hay más de una por lo tanto no lo es la frecuencia de la onda es 1 sobre 12 Hz 1 sobre 12 Hz ¿cómo podría averiguar la frecuencia? bueno, la podría averiguar de la siguiente forma frecuencia es el número de oscilaciones sobre el tiempo la variación de tiempo que tarda en ocurrir fíjate bien en esa parte que yo hablaba recién aquí al medio tengo 1,5 oscilaciones 1,5 oscilaciones ¿y en cuánto tiempo ocurrieron esas 1,5 oscilaciones? bueno, ocurrieron en 6 segundos entonces tengo 1,5 sobre 6 ¿será eso lo mismo que 1 sobre 12 Hz? me da la sensación que no a ver, voy a amplificar arriba y abajo por 2 para que así de esa manera no me quede justamente el 1,5 sino que me quede un número entero y abajo me quede el 12 justamente entonces me queda 1,5 por 2 es 3 y abajo me queda 6 por 2 es 12 y esto vendría siendo oscilaciones sobre segundo por lo tanto esto sería Hz así que no la frecuencia de la onda no es 1 sobre 12 Hz así que incorrecto por descarte debería ser la letra E pero bueno como lo calculo como digo hoy ¿sabes qué? está bien el resultado que yo estoy haciendo veamos tengo varias formas de calcular la rapidez de propagación de la onda pero en este caso voy a ocupar la fórmula más simple que vendría siendo que a ver, veamos frecuencia siempre yo me acuerdo de lo siguiente frecuencia de rapidez sobre longitud de onda si quiero calcular la rapidez entonces me queda que la frecuencia multiplicado por la longitud de onda vendría siendo la rapidez disculpen pero solamente yo me sé sinceramente siendo super noto con ustedes yo me sé esa fórmula y las demás las deduzco de ahí ¿ya? y fíjense bien tengo la frecuencia que son 3 sobre 12 ya 3 sobre 12 así que vamos a hacer el cálculo la frecuencia vendría siendo 3 sobre 12 Hz multiplicado por la longitud de onda que son 8 cm y esto es igual a la rapidez ya así que veamos cuánto me da multiplico 3 por 8 3 por 8 3 por 8 son 24 cm y Hz es oscilación sobre segundo así que voy a poner segundo abajo dividido en 12 segundos y 24 dividido en 12 justamente me da 2 cm sobre segundo así que ahí estaría la rapidez de preparación la correcta era la letra E el ejercicio bien largo eso sí ok, ahí está la explicación de por qué la letra E es la correcta no teníamos otra forma de hacerlo ya que teníamos que ir descartando una por una ya porque no era una información única pero el ejercicio involucra muchos conceptos longitud de onda frecuencias periodo amplitud todo lo que son las características de la onda estaban involucradas en este ejercicio ya así que está bastante bueno como forma de practicar vamos al siguiente ejercicio que dice así según el estudio del organismo mundial de la salud OMS el límite superior vamos a agrandar esto para que lo puedan leer mejor el límite superior deseable de contaminación acústica es de 55 decibeles y por ese y sobre ese valor se comienza a considerar dañino para el ser humano por lo tanto los decibeles son una escala relacionada con él a ver cuando tú le subes el volumen a la música o cuando tú escuchas mucho ruido estás ante la presencia de contaminación acústica y cuando uno justamente le sube el volumen a la música lo que está haciendo con la oscilación es aumentarle su amplitud no su frecuencia porque si no escucharíamos más agudos los sonidos pero yo cuando le subo la música por ejemplo el volumen a la música le subo el volumen no modifico el tono en el cual canta la persona bueno lo que intentan cantar ya pero si modifico su amplitud por lo tanto justamente nuevamente igual que la ejercicio anterior esto está relacionado con amplitud ya ok siguiente ejercicio y es el último que dice así un sonido de frecuencia 100 Hz tiene una longitud de onda de un metro y una amplitud de 5 metros veamos 100 Hz es la frecuencia longitud de onda de un metro y una amplitud de 5 metros y nos preguntan dice de este modo el periodo de la onda es ok hay mucha información distractora acá por ejemplo no necesito saber la longitud de onda no necesito saber la amplitud porque me están preguntando el periodo y tengo la frecuencia porque justamente periodo es el recíproco de la frecuencia 1 sobre frecuencia el periodo es igual a 1 sobre 100 ya 1 sobre 100 Hz porque la frecuencia me la están dando y justamente vendría siendo 100 ahí está ya y al dividir 1 sobre 100 esto me da 0,01 y el periodo se mide en segundos así que es 0,01 segundo letra A habían dos distractores que no tenían ningún sentido en este ejercicio ya ok dejamos entonces la clase de hoy hasta acá espero te haya gustado nos vemos en una siguiente clase hasta luego chau chau